¡No hay fascismo! Ok, compañeros, nosotros queremos denunciar ante el país y ante la opinión internacional la política fascista criminal que ejecuta la derecha recalcitrante aquí en el Estado de Miranda. Como podemos ver en la plana, esta unidad que lo que viene es a prestarle la mayor facilidad para la economía de las misiones y para que el pueblo tenga un poder ejercitivo más amplio fue violentada violentamente por las bandas criminales que son mandadas por la alcaldía de Garuda y la gobernación de Miranda. Nosotros queremos verdaderamente demostrarle al mundo que estas son las políticas fascistas de estos señores que andan por el mundo tratando de manipular y tratando de engañar el proceso digno y revolucionario que gracias a nuestro comandante Hugo Chávez Frías que Dios lo tenga en su gloria, verdaderamente, y bajo la batuta de nuestro presidente Nicolás Maduro le estamos llegando la mayor suma tolerancia a nuestro pueblo, Baruta es un municipio ingobernable aquí en Baruta no hay gobierno, señora, aquí en Baruta lo que es los homicidios, la tasa de desempleo la desidia, las comunidades nuestras no son verdaderamente, no asumen el papel correcto como órgano regular del municipio para cubrir las necesidades de los barrios las calles están dañadas, las torrenteras, eso no ayuda al pueblo aquí en ningún aspecto aquí gracias a la revolución, gracias al comandante Chávez, gracias a Nicolás Maduro es que verdaderamente estamos tratando de llevar una política adecuada, socialista a todo este pueblo de Baruta que lamentablemente está dirigido por esa ola de criminales porque eso es lo que podemos decirles, lamentablemente, donde no ejecutan una política para el pueblo, la política de ellas para sus clases pudientes, nosotros somos el pueblo de Baruta desde aquí nos encontramos muchos de los compañeros, estamos denunciando, como le dije anteriormente al país, denunciando ante el mundo, que estas son las políticas de pacificación de esa gente bueno, el día de hoy entonces ha salido un gran número de personas a pronunciarse para repudiar este tipo de acciones, ellos llaman la atención de que en estos espacios también se encuentran cámaras de seguridad y entonces piden que sean visualizados los videos para buscar los responsables Sí señor, buenos días, una vez más hay una demostración de fascismo en nuestro municipio ellos hablan de que nosotros, los oficialistas, somos violentos, violentos son ellos aquí está la demostración, el día lunes nuestro presidente Nicolás Maduro nos envía un operativo maravilloso de alimentación para resguardar nuestra seguridad alimentaria el autobús se queda accidentado y lamentablemente miren lo que ellos hacen destruir, dañar, aquí le hacemos un llamado al 6CPC para que se haga presente en la plaza Bolívar de Baruta e investigue profundamente esto que sucedió aquí la alcaldía de Baruta cuenta con cámaras, con videos, donde seguramente debe estar el culpable allí en esos videos, aquí no debe haber más impunidad le informo al señor Gerardo Blei, alcalde del municipio de Baruta que se haga presente y que se haga responsable de lo que acá en nuestro municipio sucede a diario como dijo el compañero, aquí estamos desasistidos totalmente las calles no sirven, la basura abunda por todos los sitios, los sectores populares de la zona de Baruta se le hace un llamado nuevamente al 6CPC para que se aboque para que acude aquí a este lugar, para que investigue con profundidad aquí estamos en peligro, aquí el fascismo nos arropa el alcalde Antonio Ledesma, alcalde metropolitano, tuvo la desfachatez de ir a Miami a decir que ellos eran perseguidos por el oficialismo esta es la verdad Ledesma, esta es la pura verdad mira tu gente, ustedes actúan así porque son asesinos y por eso no volverán, por eso Chávez vive y la lucha sigue que viva nuestro comandante Chávez bueno esta es la información que nosotros manejamos desde acá, desde Baruta mencionamos entonces que esta unidad de expendio de carne distribuye aproximadamente 3 toneladas diarias para sus habitantes y es por ello que han salido a pronunciarse, a repudiarse este tipo de acciones violentas contra sus unidades y también que ha causado 11 muertes hasta el día de ayer con esto nosotros regresamos y pase a los estudios gracias Jessica